Les decíamos ayer que hace falta un catalizador en los mercados y mañana contamos con uno de ellos. Son las declaraciones de Janet Yellen, candidata oficial a suceder a Ben Bernanke, al frente de la Reserva Federal, mañana a las 4 de la tarde ante el Comité Bancario del Senado. El mercado quiere esperar opiniones concisas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y también sobre el tapping, aunque esto es bastante difícil. Dicen los expertos de Link Securities que únicamente unas declaraciones claras de Yellen en el Senado, apoyando sin matices las actuales políticas monetarias acomodaticias del Banco Central estadounidense y dando a entender que de momento no habrá retirada de estímulos, podrían servir para romper esta tendencia que estamos viendo en los mercados e impulsar nuevamente al alza a las bolsas occidentales. De momento la apuesta de Link Securities continúa siendo la misma. Creen que no hay datos suficientes para que la Reserva Federal comience con el tapping en la reunión de diciembre. Incertidumbre, por tanto, en Estados Unidos y también en Europa. Dicen los expertos de Link Securities que esta temporada de resultados ha sido bastante decepcionante. Opinan lo siguiente, que esta excepción con los resultados, unido a la amenaza de deflación que pende sobre la mayoría de las economías de la región, no anima a los inversores a tomar por el momento nuevas posiciones en renta variable. Por eso, desde Link creen que continuará la consolidación lateral.